Bienvenidos a su casa mis hermanos Muchas gracias por venir a la reunión Abrazarnos si era justo y necesario Hoy que estamos vivos con salud Salud por eso En familia disfrutemos la reunión Hoy no hay malos entendidos ni reclamos Olvidemos diferencias por favor Los humanos siempre nos equivocamos Y es de hermanos perdonar algún error Salud por eso Disfrutemos por favor de la reunión Esta reunión Es pa' poner las cosas claras entre hermanos Para olvidar tonterías del pasado Porque mañana lo mejor pues ya no estamos Esta reunión Uno de nosotros no está en la próxima reunión Salud hermanos por amarnos como a nadie Salud por eso Salud por eso Ven de este abrazo Y ese beso por favor Salud por eso Fue tan hermoso Fue tan hermoso en esta vida En tu amor Que si volviera yo a nacer Le pido adiós Los mismos padres Y también mismos hermanos La misma esposa Que me ha dado el corazón Que me ha dado el corazón Los mismos hijos Que me aman Y que amo Salud por eso Muchas gracias Por venir a la reunión Gracias, gracias Familia, salud para todos En estos días En este día tan especial En estos días Que se recorren miles y miles de kilómetros Por aire, por tierra, por agua Para reunirse con sus seres queridos Darse un abrazo En este mes El mes más hermoso del año Donde todos los abrazos son sinceros Salud para todos Todas las familias En estos días tan especiales Todos los días Deben de ser especiales Todos los días Debe de haber amor a la familia Y por qué no un abrazo A los seres Que se nos fueron Y que desde ya desde el cielo Siguen cuidando a sus seres queridos Que están acá en la tierra Un abrazo Para todos Y muchas gracias Gracias por venir a la reunión